Totalmente, ha sido capaz de robarle muletazos, le ha perdido pasos y se ha vuelto a colocar con mucha habilidad y yo creo que ha solventado muy bien la papeleta y el toro no le ha desbordado, que en otras circunstancias hubiera desbordado el toro. Bueno pues hasta el punto de vista que le están pidiendo la granja a Colombo, evidentemente la colocación de la espada ya lo hemos dicho que no ha caído bien pero hay veces que por desgracia se premia más una estocada entera, sin mirar la colocación, se premia la ejecución. Vamos a ver, porque ahora mismo hay una petición fuerte ya. Y la estocada estaba muy perpendicular y baja. Víctor. Sobre todo en la parte del sol, la sombra y la parte alta de sombra menos, pero oreja para Jesús Enrique Colombo. Oreja para Jesús Enrique Colombo. Aquí es lo que hablábamos el otro día, se ha premiado más la eficacia que tener un criterio para conceder una oreja. En principio manso, pero luego muy duro, el toro más duro de la feria. Y Antonio Ferreira vivió un miura en primer lugar. Llegaremos ahora a la segunda parte de la tarde de esta última de la feria del toro, de esta última de la feria de San Fermín. La tarde en la que también España, la selección española, se juega la final frente a Inglaterra en Alemania, la final de la Eurocopa. La Eurocopa contra la pérfida Albión. Juan Toro y qué importante es la gastronomía. Y entre Juan Toro y la gastronomía y la familia de Duarte hemos hecho un matrimonio maravilloso. Y vamos a continuar todos los San Fermín en algo tan importante como es San Fermín y no hay billetes ni una tarde. Eso es lo más importante, ¿no? Se disfruta muchísimo de la ciudad, por supuesto, de la fiesta, pero en la plaza esto es inigualable. La cuarta plaza más importante del mundo, toda abonada. Y pasamos una tarde, todos los Navarros, maravillosa. No podríamos pasar una tarde tan bonita después de una gastronomía increíble en Navarra, que sería Los Toros. La tarde a 30 metros de la plaza Castillo, con champán, con el tercer bocadillo, con el puro. Es maravilloso esta plaza, va a existir toda una vida dentro del tema de Torino. Os quiero muchísimo, Juan Toro, por todo lo que hacéis. Gracias. Muchas amables, gracias. Juan Mari y Duarte, al frente del Hotel Europa, de Alhambra, del mercado referente de la gastronomía en Pamplona. Y un lugar emblemático para disfrutar cada mañana también los encierros en esa calle Estafeta. Vemos las imágenes de los mejores momentos de la actuación de Jesús Enrique Colombo. Ha tenido una actuación muy meritoria. Ha estado muy solvente y muy capaz. Con un toro nada fácil de la ganadería de Miura. Es el momento de recordarles que a lo largo de los próximos días en el capítulo de resúmenes vamos a tener una novedad. Porque el certamen de novilladas del sureste, que es uno de los certámenes más importantes de cuantos hay en España, de novilladas sin caballos, arranca hoy en Val de Laguna. Con los novillos de caras blancas. Pero es que se van a lidiar novillos de la quinta, de Baltasar Iván, de Ana Romero, de José Escolar, de Jandilla, de Revuelga, de Vitoriano del Río, de Saltillo, del Montecillo. Y Juan Toro colabora con esta tercera edición del certamen de novilladas sin picadores del sureste. Y en el capítulo de resúmenes todas las semanas van a tener un amplio resumen para ver los mejores momentos de este prestigioso certamen. Que hoy arranca en la localidad madrileña de Val de Laguna. Llega Jesús Enrique Colombo hasta el callejón. Hablamos con el primer torero en cortar una oreja de la tarde, Víctor. Pues sí, vamos a en primer lugar darle enhorabuena a Jesús Enrique Colombo. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cono duro? Bastante. La verdad no ha sido nada fácil. El estar delante de él era una prueba de fuego porque cada muletazo te lo veías encima con lo que abarcabas y con esos pasos característicos del toro de Miura que te cambian los ritmos. No ha sido nada fácil. Te veías agarrado en cada muletazo. Era una pelea. La verdad no era casi torear sino pelearte con él y tratar de robarle los muletazos. Y el premio ha sido la primera oreja de la tarde, una oreja que vale mucho. Sí, bueno, al esfuerzo. Yo creo que la oreja quizás no he podido demostrar lo que yo tengo, pero he podido mostrar también la capacidad lidiadora y de poder con él. Enhorabuena. Gracias.